Un martes, para que usted se case, se embarque, haga lo que quiera, ahora bien, se quede con nosotros, no sea parte del televisor, en este momento disfrutas, disfrutarás en tu casa del trío Marcos Almanzar en Buena Noche. Música Música Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino, Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo, con un rayito claro de luna. Música Muy buena noche, bienvenidos. Gracias. Conocemos muchos tríos, sin embargo el de ustedes nos resulta bastante peculiar por el nombre Marcos Almanzar, porque el nombre de un hombre a este trío. Exacto. Bueno, lo que pasa es que tenemos la representación mía, como Marcos Almanzar, guitarrista, y pues el acompañamiento de estos tres caballeros. Ah, perfecto. Bien, pues Marcos Almanzar y su trío. Sí, exacto. Exacto. Cuéntenos, ¿qué tiempo tienen ya de conformados? Tenemos ya unos años, ¿no? Diez, quince años. Hace un ratito que venimos. Trabajando. Qué bueno, y brindando al público esa música de calidad que encanta al oído. ¿Son fieles al bolero o dentro de esta agrupación también incluyen otras cosas, otros matices le dan? Sí, le damos sones también, y merengues. El grupo hace todo tipo de música. ¿Estamos fijos en algún establecimiento? Por el momento, el maestro... Sí. No le quiero dar la espalda a nadie. Lo que sigue, estamos siempre disponibles para nuestro público y queremos aprovechar esta noche de este programa tan visto a nivel internacional y nacional para recordarle la invitación a todos nuestros seguidores el próximo viernes en el patio caribeño del centro de España, del centro de León. Vamos a estar ahí con un concierto gratis. Perfecto. ¿Con qué despedimos? Con un son santiaguero. Ay, sabroso. Despide. Buenas noches. El río Marcos Almanzar. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes yo me las quiero aprender. Ay, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los encuentro galantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes yo me las quiero aprender. Ay, de dónde serán, ay, mamá, serán de Santiago, serán de La Habana, tierra soberana, son de La Loma, cántan en llano, ya verán, ya verán, mamá. Son de La Loma, mamá, ellos cantan en llano, mamá. Son de La Loma, mamá, ellos cantan en llano. Son de la Loma, mamá. Son de La Loma. Son de La Loma. Son de La Loma. Son de La Loma. Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Pero qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Ay, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Pero qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Acelera, yo que acelera Acelera y con la primera Acelera y yo que acelera Acelera y con la segunda Acelera y con la segunda Acelera y con la segunda Acelera y con la segunda